bueno como están amigos del canal todo bien ante la crisis de las tarjetas gráficas que se fueron a un precio exorbitante yo sigo aquí con mi apu a 8 7 600 y si vendí la rx 560 por razones de fuerza mayor que no me voy a adentrar a contarles mucho pero quería mostrarles entonces más o menos como estoy pudiendo jugar con este apu a 8 7 600 ya en esta ocasión voy a mostrar apex voy a ir a las configuraciones gráficas donde dice gráficos y lo que voy a hacer es restaurar predeterminados entonces que le doy que sí voy de nuevo a gráficos y me está diciendo que voy a jugar en 1080 pero claramente que esto va a bajar por ejemplo el campo de visión el brillo no me interesa mucho esta pantalla completa en 1080 y acá yo voy a bajar porque vieron que está en 3 fps acá voy a bajar la resolución y voy a bajar todo esto por aquí cobertura de sombras bajo detalle de sombras bajo detalle de sombras luz a ver por qué no detalle de modelos de efectos de impacto todo eso lo voy a bajar este apu a 8 7 600 tiene gráficos integrados este gráficos integrados r7 bueno voy a bajar todas estas cosas y en vez de jugar en 1080 voy a poner a ver qué pasa voy a poner aquí 1600 por 900 voy a aplicar y seguramente voy a poder jugar un poquito más fluido bueno bueno el campo de visión no aumentó vamos a poner el 720 entonces 1280 por 720 aplico y si ven ahí cuenta más fps la cuestión es cuando juegue lo estoy grabando con el celular con el móvil porque sinceramente si yo pongo para grabar con el oes o con algún otro programa de repente el juego si se puede jugar pero en la grabación sale todo cortado bueno así que ahora voy a esperar el que se forme la partida bueno bueno vamos a ver qué pasa este juego y ahora como silencio a la gente no porque si no voy a elegir a este no a este no a este me parece que ya elegí ahí está tengo que ver cómo es que silencio todo el griterío ese que si ah yo soy el líder del salto mira bueno vamos a ver un lugar acá que bueno aquí y el programa este le de sacar fps también ¿no? él me seguía a Esther Burner con Riva Tuner me parece que salte mal no uy no no va estoy bien el orden en el peor lugar me tiré no 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 Sí, es lo que me pasa en este juego A ver si vienen a recuperarlo Sorry, compañero Sorry, compañero, hijo, así que olvidate Güey Bueno, pero con esa configuración que les mostré Sin usar el MSI Daster Burner Calculen que van a jugar a 30 FPS Un poquito más Voy a hacer otra Bueno, yo creo que Que se puede jugar, ¿no? Así que estoy jugando en 720 A 30 FPS Capaz que un poquito más Sin usar el MSI Daster Burner Pero dado en el momento en el que estamos Es una alternativa jugar con un APU Y bueno, en este caso el A87600 Fue lanzado en el 2014 Tiene sus años ya Pero bueno La verdad es que para el precio Al que están las gráficas Ahora conviene esperar Esperar y esperar Y bueno Bueno, a ver Vamos arriba Vamos arriba A ver el líder del salto Cuando se decida Ahí vamos ¿A dónde vas? ¿A dónde fue a aterrizar? ¿A dónde se supone que hay armamento aquí? Esto es una granada Yo te digo que no fue buena idea Ficarse acá Yo salto Es lo que tiene ese personaje Parece que después Hacer esos saltos Zafé No sé qué fue de mis compañeros Pero Zafé A ver acá Vamos a ver si tiene No, no tiene para curarse A ver El líder del salto No creo que eligió buen lugar Pero A ver si me puedo rescatar Para empezar tengo que buscar Recursos No hay armas No hay nada No sé Aquí No No hay nada Ahí está todo el tema Qué mal Que si yo no agarro arma ¿Cómo voy a ayudarlos? Un escudo Aquí Aquí vamos Que se cure Listo Se curó Y ahora A ver qué puedo hacer solo Vamos a ver si puedo recuperar A los compañeros allí Va a estar difícil Porque me van a tirar De todos lados Vamos No, no llego No llego No llego No llegué O sea, ahí no sé dónde me tiran Sinceramente La verdad La verdad que tendría que jugar mucho Este juego Para poder jugar Aceptablemente Pero Bueno, así que este video Es más bien Descriptivo Como ven Van a poder jugarlo A 30 FPS Una cosa así Porque claro Este programa También consume Y bueno Este, nada Voy a dejar el video por aquí Me comentan En los comentarios Qué juego Quieren que pruebe Y bueno Será hasta el próximo video Chau, chau Chau, chau Gracias. Gracias.